...de lo que tiene arena, es más, procura seducirme muy despacio Hola amigos, he querido invitar a mi esposa que les comparta todo este proceso que llevamos llevamos ya 6 años haciendo este proyecto empresarial y queremos regalar este video en pareja pues porque muchas veces me han visto a mí solamente en el canal, yo soy el que siempre habla pero muchas veces han escuchado la edificación que yo le hago a mi esposa constantemente llevamos 22 años juntos, yo tenía 14, ella 13 cuando ella me robó ese primer beso bailando sacude lo que tiene arena, es más, la canción que realmente bailamos fue una canción que lo he contado en varias partes que dicen, procura seducirme muy despacio y bailamos así como cachete con cachete, así apretado y así me dio el beso de ella mía, bueno y arrancamos, ya llevamos 22 años juntos y llegamos a este bendito proyecto a trabajar hubo un primer año donde posiblemente ya no estuvo conectada pero después yo hice un gran trabajo en edificarla, en amarla, en respetar su proceso y bueno hoy ya son 6 años haciendo este bendito negocio que nos ha permitido libertad, familia, recompensa, viajes y quiero invitarla a ella para que sea ella que les cuente un poco y les dé algunos tips de cómo trabajar en pareja y cómo las mujeres se pueden empoderar un poco más para tener resultados en este negocio, dale amor Gracias amor, ya 22 años, muchas personas me preguntan que cómo me aguanto o he aguantado todo este proceso y la verdad que lo hemos disfrutado nosotros desde que empezamos siempre hemos creído mucho en amarnos incondicionalmente en avanzar, en no quedarnos siempre en el problema sino que avanzar y eso ha sido lo que nos ha llevado hasta donde estamos en nuestro primer año en el negocio, como decía Andrés en un video anterior lo único que hacía era darme el ejemplo lo único que hacía era decirme hay que leer pero si yo no tomaba la decisión de leer, era mi problema pero él seguía dándome el ejemplo, guardando los libros colocándomelos muy visibles para que yo sacara esas ganas de poder leer yo le decía no me has dado el plan, entonces no entiendo los números pero esa me explicó los números, lo que yo hice fue un día decidir por mi cuenta aprender los números, un día decidir por mi cuenta ir a mi primera convención un día decidir por mi cuenta empezar a leer porque a veces nos quedamos es que nos digan, nos digan, nos digan y siempre estamos acostumbrados que los papás nos digan qué hacer a que el profesor nos diga qué hacer y en este caso tú tienes que tomar la responsabilidad de tu negocio y tú tienes que tomar esa fuerza para hacer las cosas entonces André lo único que hizo fue edificar, ser ejemplo para mí crear unos cambios que impactaron mi vida y mi percepción acerca del negocio y ahí yo tomé las riendas de mi vida y empecé a decidir volverme una líder empecé a leer, empecé a hacer el negocio de manera profesional y ahí en ese segundo año fue que hicimos, renunciamos los dos a nuestro empleo y empezamos a construir el negocio, eso hace cuatro años cuatro años ya que yo renuncié, que yo venía de una mentalidad de empleada pero que gracias a Andrés y a su ejemplo y a su guía siempre lo primero que hicimos, recuerdo muy bien lo primero que hicimos fue definir las fortalezas de cada uno y eso es muy importante, que ustedes como pareja comprendan, reconozcan que cada uno tiene unos talentos que cada uno tiene unas fortalezas y esas fortalezas hay que impulsarlas y las que creemos que son debilidades, no criticarlas, mejorarlas eso hicimos nosotros dos entonces Andrés es un gran líder, es un gran comunicador a mí me cuesta más la comunicación pero yo soy mejor administrando, mejor en producto me encanta estudiar acerca del producto me encanta enseñarle a la gente cómo usar el producto pero a Andrés le gusta liderazgo, le gusta hablar a la gente empoderarla, más educación entonces hemos hecho un equipo lo que hay que hacer es un equipo donde cada uno tiene sus fortalezas donde cada uno desarrolla su talento y donde cada uno se apasiona eso nos permite este negocio de que no tenemos que ser perfectos no hay un solo endway hay el endway que tú creas y que tú quieras desarrollar eso hemos hecho nosotros Andrés hace un endway de liderazgo, de empoderamiento y yo hago un endway que él me dice a mí muchas veces usted es producto, producto, producto eso es lo que me enamoró de este negocio de poder yo enseñarle a la gente cómo puede cambiar su vida a través de consumir unos productos que le dan muchos beneficios y en eso hemos trabajado todo este tiempo y hemos construido y pues aprovecho para decirle a las mujeres que tomen la decisión de avanzar a veces nos hacemos las víctimas y lo que tenemos que hacer es sentirnos victoriosas avancen, lean mucho expónganse a la información no se queden en casa salgan, cuéntenle a sus amigas traten de llevar su vida a otro nivel empodérense y saquen todo su potencial porque de verdad todas tenemos un gran potencial todas podemos ser profesionales en este negocio y todas podemos salir a la calle a contagiar a más mujeres a que se hagan libres a que puedan estar con sus hijos para mí ese es mi mayor regalo y siempre se lo he agradecido a Andrés es haberme dado la libertad de yo poder compartir con mi hijo entonces muchas, muchas están afuera queriendo salir de sus oficinas a construir algo propio queriendo estar tiempo completo con sus hijos pues nosotras podemos empoderarnos y ayudarles a esas mujeres a que puedan hacer un negocio profesionalmente y salir de sus casas y de sus oficinas y volverse unas mujeres empoderadas y libres así es muchachos pues gracias amor por haberme acompañado en este video te amo muchísimo es lo más importante de mi vida queremos demostrarles que realmente esto es real que es en pareja que hay transformación y hay algo bien especial que dijo mi esposa cada uno es el mejor en lo que sabe en sus fortalezas pero hay algo bien especial sin decidificar al otro claramente cada uno tiene su potencial tendemos normalmente a criticar a juzgar y a querer que el otro cambie yo entendí lo que ella era buena y ella entendió en lo que yo era bueno Caterina es su especialidad es todo el tema administrativo y el volumen como ella ya habló y mi especialidad es la educación y la comunicación y el liderazgo dentro de este negocio así que muchachos que bendito negocio que nos permite trabajar en pareja seis años trabajando este negocio hace cuatro años no trabajamos viajamos el mundo ya van más de 20 países 150 ciudades viajando juntos disfrutando la vida teniendo una vida llena de promesas y bueno estamos a punto de irnos a Disney ahorita en diciembre en familia después del 7 al 11 promesas 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 o sea que vale la pena construir este negocio en pareja chao 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 chao